¡Hola, hola chicos! Bienvenidos a Ella dice, Curiosities. Hoy les presentamos la activista Greta Thunberg, acaba de ser nombrada la persona del año por la revista Time. Una costumbre que año con año tiene la prestigiosa revista Time es anunciar por esta época el nombre de la que para ellos ha sido la persona del año, es decir, de aquel hombre, mujer, pareja, grupo, idea, lugar o máquina que para bien o para mal haya tenido mayor influencia en el mundo durante los últimos 12 meses. Y en esta ocasión, dicho reconocimiento ha sido otorgado nada más y nada menos que a Greta Thunberg, la activista ecológica sueca de 16 años que se hizo viral hace unos meses tras manifestarse en frente del parlamento de su país exigiendo que el gobierno tomara las medidas pertinentes para afrontar el cambio climático. Si has estado al pendiente del internet, probablemente sepas que esta chica es todo un fenómeno, pues tras aparecerse en esa manifestación se hizo tan popular que poco después fue invitada a la ONU a dar un discurso dedicado a los líderes mundiales, ocasión en la que por cierto emitió un argumento tan contundente y crudo que su fama acabó por dispararse, ya que dijo palabras más o menos así. Me han robado la infancia y mis sueños con sus palabras vacías y sin embargo sigo siendo una afortunada. La gente está sufriendo y muriendo mientras que ecosistemas enteros se están derrumbando. Estamos ante el comienzo de una extinción masiva y de lo único que ustedes hablan es del dinero y del crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven? A partir de entonces Greta es conocida como la mayor voz del cambio climático, como una influencia real y una lideresa mundial, ya que ha logrado aumentar la preocupación por la crisis climática que afecta al planeta conectando con jóvenes de todas partes, de una forma en la que ninguna otra persona, empresa o institución ha podido. Y ha sido por esto que hoy la revista la ha reconocido. En la portada de la edición en la que Time hace referencia a su nombramiento, Greta aparece junto al mar, mirando al horizonte bajo el título El Poder de la Juventud. Paradójicamente, entre los candidatos que también optaban al título Persona del Año, se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por su revolución contra la clase gobernante y su creciente influencia en el acontecer mundial. ¡Qué loco, ¿no? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like! ¡Yo soy Liz, hasta la próxima!